Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal Hoy quiero hablarles sobre Hyder Villa, este ex protagonista de novela en esa época del año 2000 más o menos que ahorita presume sus viajes por todo el mundo. ¿Qué pasó con él? Les cuento, pero les invito a dar clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana que está al lado, así les llegará un mensaje totalmente gratis cada vez que suba un nuevo video y bueno pues es que Hyder Villa ingresó protagonistas de novela, ahorita se llama protagonistas de nuestra tele cuando tenía aproximadamente 25 años de edad, él estaba graduado como ingeniero electrónico y hacía algunas cosas de modelaje de vez en cuando para tener un dinero extra su manager le aconsejó entrar a protagonistas de novela para hacer un salto en su carrera, digámoslo así y mejorarse aunque sabemos que muchas de las personas que participan allí no les va muy bien desafortunadamente eso pasó con Hyder, cuando él ganó este programa salió y no tuvo mucho trabajo y en las producciones que trabajó pues no tuvieron gran relevancia por lo cual pues se fue desapareciendo de los medios aunque él afirma que nunca le interesó ser famoso, contrario como pasó con Daniel Arenas que tuvo el segundo puesto y ahorita está como galán en México en muchas telenovelas Hyder pues después de un tiempo se fue a vivir a Miami y curiosamente porque aquí en Colombia fue muy criticado por su forma de actuar, obtuvo un premio del mismo alcalde de Miami como actor ya que empezó a trabajar en obras de teatro y fue muy bien allá en Miami pero después de todo esto Hyder ha estado subiendo fotos en Estados Unidos, en Francia, en Israel bueno en muchas partes y es que después a fin a su carrera que lo que les dije es el ingeniero electrónico pues vende drones y parece que esta actividad le ha generado pues una gran cantidad de dinero una buena estabilidad económica y él aprovecha para hacer lo que más le gusta viajar por el mundo ahorita tiene aproximadamente 43 años, imagínense, hace 17 años Hyder estaba en protagonista de novela, pasa el tiempo rodando como decimos nosotros y bueno entonces a Hyder le ha ido súper bien con su nueva faceta sus admiradoras siguen muy pendientes por Instagram donde sube muchas publicaciones, fotografías, bueno entre otras cosas así que está muy bien, le ha ido muy bien al famoso Hyder Villa que se ganó el corazón de las colombianas y algunos colombianos espero les invito a dar clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana para que les llegue un mensaje totalmente gratis, es gratis así les llega una notificación o mensaje cada vez que suba un nuevo video les espero en Facebook como Mr. Andrew para contenido exclusivo muchas gracias, espero que el video haya sido informativo y del agrado de todas y todos ustedes pues Mr. Andrew, hasta una próxima oportunidad Gracias por ver el video